Gracias. El tema del que voy a hablar hoy, hasta cierto punto se habla un poco con la exposición que ha hecho Damian, aunque la mía va a ser un poco más general. Voy a hablar de modelos y de su posible aplicación a situaciones de emergencia. Hablamos primero de qué es un modelo, a qué llamamos modelo, y luego los tres tipos de modelos básicos que se pueden aplicar a emergencias, que serían modelos de fluidos, modelos de fuego, que os he comentado Damian, y modelos de evacuación. Todos, más o menos, comparten muchos elementos comunes. Básicamente, un modelo es la forma que tiene el cerebro humano de enfrentarse a la realidad. Es decir, nosotros cuando vemos algo, o tenemos una serie de información, sonidos, datos numéricos, lo que sea, y eso lo interpretamos mediante una especie de estructura que es lo que es el modelo en realidad. Por ejemplo, llueve, yo veo que la tierra no traga toda el agua y hay una escoroncia que va al río. Eso me permite interpretar la realidad. Pero una vez que tengo el modelo, puedo también intentar predecir la realidad, que es para lo que nosotros en general usamos el modelo. No me basta con entenderlo si no quiero saber qué va a pasar. Llueve, el agua va al río. Si llueve mucho, va mucha agua al río, el río sube, puedo tener una inundación. Simplemente es eso. Eso es lo que sería el modelo conceptual. Existen modelos físicos y modelos matemáticos. Es decir, el modelo conceptual no es más que una relación entre conceptos teóricos. Si pasa A, puedo decir que pasa B, y a veces pasa C o a veces pasa D, pero tengo yo mi esquema. Por ejemplo, esto sería el esquema conceptual de las pérdidas que se producen en un incendio y una zona suburban, que dependrá evidentemente de que llegue el fuego, de los medios de extinción, de cómo esté diseñada esa zona, a su vez que a uno de ellos va a depender de una serie de factores, más o menos, yo tengo mi composición de lugar de qué influye en qué. Los modelos físicos ya son algo más palpable. Aquí tenemos un caso de un túnel de viento, en el cual yo pude estudiar las emisiones a la atmósfera, de una chimenea, de un escape, lo que sea, o un coche, la aerodinámica, etc. En el caso de incendios se suele usar mucho los modelos a escala, los modelos físicos. Todos los ensayos que nos acaban de comentar, en el fondo, no son más que modelos físicos. En los bomberos, por ejemplo, en todos los parques bomberos hay una torre donde hay un balcón, no sé qué, que es lo que se usa para hacer experiencias. Entonces, son modelos físicos. Y por último, tenemos los modelos matemáticos, que es un poco lo que vamos a hablar. Los modelos matemáticos que son simplemente ecuaciones matemáticas que intentan dar una inscripción matemática del fenómeno, que es mucho más fácil de manejar, no tengo que estar yo siempre quemando cosas, o puedo hacer una serie de ecuaciones, etc. Es un poco lo que ha comido Blanda. Entonces, vamos a ver, el primer tipo de modelos que podemos emplear o que tienen relación con emergencia son los modelos de fluidos. Un fluido, en el fondo, es una matilla que se mueve en forma espontánea. Por definición, un fluido adopta siempre la forma del recipiente que lo contiene. O sea, agua o sea líquido, un líquido, un gas, etc. Eso quiere decir que nosotros podemos hablar de fluidos en dos situaciones totalmente diferentes. Cuando tengo un fluido confinado, está en un recipiente, en algo que lo contiene, por tanto, tiene esa forma y de ahí no se va a escapar. O puedo tener un sistema abierto. Por ejemplo, mi agua puede estar en una tubería, la cual no va a salir, o puede estar en un río y puedo adoptar la forma que sea. Aquí también intervienen las escalas. Un río puede ser un sistema abierto o en una cierta escala puede ser un sistema cerrado. Ya veremos después eso. ¿Cómo se manejan este tipo de cosas? Bueno, en el caso de un fluido confinado, se trabaja lo que se conoce como ecuaciones de conservación y transporte. De hecho, Damien antes ha sacado una serie de ecuaciones que decía que eran las ecuaciones de conservación. Eso, en el fondo, es un concepto muy sencillo. Si yo tengo una tubería y aquí me está entrando un litro por segundo, aquí tendrá que salir un litro por segundo. O si no sale un litro por segundo, aquí en medio pasa algo. Puedo tener unas pérdidas por una gotera, tengo una derivación, hay una reacción que me está consumiendo materia. O si me sale más, pues tendrá aquí una entrada de materia, una reacción me está generando sustancia, lo que sea. Pero yo puedo hacer un balance contable. Entra, sale y en medio, o se genera o se destruye, pero todo cuadra. Por tanto, estudiar un fluido en un espacio confinado es relativamente sencillo. Eso tiene que cuadrar. O sea, yo sumo y al final me tiene que dar, o si la suma total, que es el cero. Por ejemplo, en el caso de líquidos en tuberías tenemos una magnífica ecuación, la ecuación de Bernoulli, tiene como doscientos y pico años, y en el fondo es un balance de energía de un líquido por una tubería. Luego hay que añadir algunas cosillas más, no, pero eso es lo que se emplea para el diseño de tuberías. Es una ecuación que me va a relacionar el caudal que va por la tubería, con la potencia de la bomba que lo mueve y el diámetro de la tubería. Las tres cosas están relacionadas. Si yo conozco dos de ellas, puedo terminar la tercera. Eso es lo que sirve para diseñar todo esto y desde el punto de vista de emergencias, ahí me sirve para saber el caudal de la tubería. Es decir, si en un momento determinado esto se rompe, yo le pregunto al encargado de la fábrica cuánto está saliendo por aquí, el cargo me da una respuesta que es la de diseño, que está sacada con esa ecuación. Y si no lo sabe, con conocer el diámetro de la tubería y la potencia de la bomba, en dos minutos puedo tener ya una idea aproximada de lo que me está saliendo por ahí. Si tienes más detrás hay una norma técnica del instituto donde explica todas estas cosas. Pero es una cosa gladiante sencilla, no es muy complicada y es fácil de manejar. Y eso mismo se puede aplicar a otro tipo de recipientes, depósitos perforados. Si yo tengo un depósito con una fuga y yo sé cuánto hay, cuánto líquido hay en el interior, puedo determinar en función del diámetro del agujero la cantidad de líquido que está saliendo, la velocidad que sale, cuánto va a tardar en vaciarse el depósito, etc. Son calculos relativamente sencillos. Los sistemas confinados no son complejos. Insisto, hace 200 años que ya se sabe cómo funcionan y cualquier estudiante de primera carrera de ingeniería lo soluciona sin problemas. A otra escala podemos considerar que los ríos son también sistemas confinados. Aunque un río en principio es un sistema abierto, el agua del río Oriente Olosa nunca va a subir por el puerto de Vidal ni se va a pasear a Azteca. Es decir, la cuenca hidrográfica es un sistema cerrado. El agua que entra en la cuenca hidrográfica saldrá al final con la desembocadura al mar, pero nunca se va a salir de la cuenca. Entonces, yo puedo hacer modelos hidrológicos de la cuenca completa. Por ejemplo, un poco cogiendo el modelo de antes, si yo tengo un modelo de cuenca hidrográfica, puedo. Si me está lloviendo mucho en Pamplona, puedo deducir el caudal de larga, de ahí ver cómo va a afectar al Ebro, y al final diré, bueno, pues el agua en Zaragoza va a subir medio metro, o tres centímetros, más o menos. Es decir, si yo tengo el modelo, evidentemente es un modelo bastante complicado, que necesitaré todos los datos meteorológicos, existen todo el terreno, una modelización de lo que es el río, etc. Pero se puede hacer, de hecho, bueno, se hace y se conoce desde hace bastantes años. Se puede hacer cosas de esas. O se puede aplicar también a vestidos contaminantes. Por ejemplo, si os acordáis, hace, pues igual, ya 25 años, 80 y tantos era, hubo un incendio en Suiza, en Basel, y media fábrica de, creo que era Ciba, yo me acuerdo, se sejó al río Rin. Y bueno, tardó como una docena de 12 días o así en llegar al mar, mató todo lo que pilló por camino, pero el río Rin, para aquella época, estaba bastante estudiado. Bueno, entonces, en el momento en que hubo el accidente, se pudo hacer un modelo de cómo iban a funcionar las cosas y se aprovechó, por otra parte, para ajustar el modelo a la realidad. Fue una cosa que, bueno, evidentemente fue todo un problema, pero sirvió para validar y contrastar los modelos que ya se tenían del río. ¿Qué pasa cuando tengo un fluido en un sistema abierto? Aquí es donde empiezan los problemas. Los fluidos tienden a tener un comportamiento turbulento, un comportamiento caótico. Aquí veis, por ejemplo, este es un ejemplo de un túnel de viento, etc. Si yo tengo un fluido que va más o menos tranquilo, en cuanto a un otro obstáculo, se empieza a desmadrar, me aparecen turbulencias, y esto va generando y va aumentando. Bien, en una tubería, en un sistema confinado, esto no es un problema, porque yo voy a trabajar básicamente con valores medios. Es decir, a mí que dentro de la tubería el fluido vaya turbulento o laminar, en el fondo me importa poco. Entra un litro, sale un litro, saco, es lo que me importa. Y calculo un valor medio y con eso me conformo. Pero claro, si este sistema abierto, el fluido va a ir donde le da la gana. Es decir, esto aquí porque está cerrado, pero si aquí esto estuviera abierto, esto empezaría a moverse y podría irse para aquí, o se iría para aquí, o podría irse para aquí. Y es muy difícil evaluar eso y modelarlo. Puedo llegar a valores medios, pero muy poco más. ¿Cuál es el problema? El problema está aquí. Esta sería la ecuación de balance de cantidad de movimiento en un sistema turbulento. Veis que es bastante complicada. Tenemos integrales triples, integrales a lo largo del tiempo, derivadas parciales, operadores gamma, operadores nabla. Y esta es la forma resumida. Es decir, si esto lo desarrollamos, nos coge una página entera. ¿Cuál es el problema? Que es una ecuación tan complicada que no tiene una forma exacta de resolver. Cuando yo creo que no tiene una forma exacta de resolver, quiere decir que a nosotros nos gustaría que, cuando el tiempo vale 5 y cuando estamos en este punto de aquí, la velocidad del fluido es 5,48. Eso es lo que a nosotros nos gusta. Y cuando eso no da así, nos entra un sarpullido y ya empezamos a ponernos nerviosos. Evidentemente esto tiene su solución. ¿Cuál es el problema? Que es una solución muy compleja que no tiene solución exacta. Luego yo puedo plantear dos estrategias distintas. Que es muy complicada, la simplifico. Que no tiene solución exacta, bueno, pues alguna solución aproximada. Es decir, no voy a conseguir la solución ideal, pero me puedo aproximar, o puedo, bueno, voy a intentar aproximarme bastante a ver qué puedo hacer. Vamos a ver la primera de las situaciones. Una solución simplificada. Esto me imagino que alguno ya lo conocerá. Si yo quiero hacer un modelo de el humo que será una chimenea, es un modelo complicado, además es tridimensional, eso puede ponerle a la gana. Entonces yo voy a hacer un modelo sencillo. Bueno, vamos a ver. Yo tengo mi chimenea. Si yo quiero simplificar lo que solemos hacer, después de todo trabajamos con matemáticas, es buscar una forma geométrica sencilla. En este caso, la forma geométrica sencilla que se acerca más a lo que es la emisión de la chimenea sería un cono. Bueno, entonces yo tengo ese penacho, si esto yo lo meto en un cono, el cono es más o menos aquí. Es decir, el cono no sale de la chimenea. Yo no tengo un cono que sale aquí, sino que sale un pelín más rápido. Es decir, que al final yo me voy a encontrar con que mi modelo simplificado no se origina en la chimenea sino en un punto distinto. Ya empezamos ya, las cosas empiezan a ser un poco curiosas. Bueno, una vez que tengo ya mi modelo, hago desaparecer la chimenea. No necesito más la chimenea. Recuerda que estamos simplificando. Y entonces, bueno, tendré que hacer, bueno, necesitaré un sistema de correnadas para saber dónde estoy. Tendré que calcular a qué altura tengo mi origen virtual, tendré que meter velocidad de viento, etcétera. Y al final, lo que voy a hacer es obtener una ecuación, una forma geométrica relativamente sencilla. ¿Qué es esto? Es decir, mi penacho se ha convertido en una especie de cosa cónica más o menos sencilla. Claro, por el camino me he dejado unas cuantas cosas. Concretamente, esto es lo que se llama la ecuación gaussiana de penacho, es un modelo también bastante antiguo y tiene una serie de simplificaciones. Sin entrar en mucho detalle, nos interesa que estamos trabajando en una única dirección. Es decir, lo que inicialmente es un penacho tridimensional que por donde la gana yo lo he limitado a una dirección, la dirección del viento, punto. Además, el viento es fijo, no varía y el penacho está en condiciones estacionales. No varía a lo largo del tiempo. Es decir, mi penacho está congelado por decirlo de alguna forma. Para que os hagáis una idea, lo que yo tengo con ese modelo sería algo así como el valor medio de un año de medidas. Si yo pusiera unos sensores y estuviera un año midiendo con una dirección de viento constante en esa dirección y hago la media de todas las medidas obtendría este modelo. Más o menos eso es la idea. Es decir, como veis, hemos simplificado bastante. La ecuación que resulta es esta, que es una situación relativamente sencilla. Digamos que esto con una hoja Excel de una mañana lo tenéis hecho sin mayor problema. El menos también, pero bueno, se puede hacer. Hay una nota técnica del instituto donde os explico un poco todo el tema. El resultado es un penacho en el cual las concentraciones siguen lo que se llama la curva de Gauss. La curva de Gauss es una función estadística para fenómenos aleatorios que es muy conocida, es la que más se emplea normalmente y evidentemente luego eso se pone bonito, etcétera, y esto es lo que obtengo. Esto sería el resultado de un modelo, digamos, a nivel comercial. Aquí tendríamos la planta del penacho, aquí estaría la chimenea y se va difundiendo. Fijaros que si hacemos un corte en este punto obtendríamos la campana de Gauss con la concentración máxima en el centro y una forma de campana de forma que las concentraciones van disminuyendo hacia los laterales. A nivel de suelo yo puedo calcular dónde va a ser la máxima concentración. El modelo tiene una cierta flexibilidad, es decir, yo puedo para las mismas condiciones de emisión cambiar el tipo de atmósfera en función de que haya más o menos sol, que haya nubes, calor, sea de día, de noche, etcétera. Y entonces puedo tener penachos o situaciones en las cuales los gases van a tocar suelo relativamente cerca de la chimenea o situaciones en las cuales el penacho va a ir difundiéndose lentamente y va a llegar al suelo más lejos de la chimenea. Y aquí tenemos el primer problema de los modelos. Como veis, queda muy bonito y no tiene tendencia a creérselo. Uno ve esto y dice esto no puede estar equivocado, es tan bonito. Como veis, para llegar a esto hemos hecho unas simplificaciones que son bastante brutales. Entonces, el problema de los modelos es que hay que crecerlos hasta cierto punto. Conviene saber lo que hay detrás del modelo antes de fiarse de él. Ese es lo que se llama el modelo de penacho. Como veis, es un modelo bastante rígido y muy poco flexible. Se puede aumentar la flexibilidad mediante lo que se llaman los modelos de bocanada. Es decir, si yo tengo una chimenea y yo tengo un penacho continuo que he modelado, puedo hacer lo mismo pero un poco simulando la chimenea a una pipa. A ver, ¡paf! Tengo una bolita de humo que se va difundiendo por ahí. La ventaja es que mientras que el penacho no puedo cambiar la velocidad de viento, con la bocanada sí, yo puedo tener una bocanada y de pronto aquí el viento cambia de dirección y mi bocanada se va para allá, luego viene para acá, luego va para acá. Es el mismo tipo de modelo pero yo puedo darle una cierta flexibilidad y puedo hacer que se mueva con la dirección del viento. Me va a dar unos resultados un poco más exactos que el penacho pero la desventaja es que claro, van a ser modelos o soluciones cada vez muy diferentes. Hay una otra técnica del instituto pero aquí veis un caso, es un caso de Washington usaban un LIDAR para determinar el campo de velocidad de viento de forma que podía hacer simulaciones con el viento real en cada momento. Aquí tenéis tres modelos, uno es a las 7.18, a las 7.23 y a las 7.27. Disponiendo del campo de cómo está la velocidad del viento en cada momento yo puedo llevar el modelo bastante a la realidad. Es decir, una emisión a las 7.18 y en esta dirección la de las 7.23 haría este recorrido y la de las 7.19.27 haría este recorrido. O sea, los recorridos fijaros que son mucho más reales de que los reales del modelo de Penacho. Pero claro, obtener información de ello es mucho más difícil. Pero claro, se me dicen bueno, y si hay una emisión aquí ¿qué pasa? Dame los datos de viento, paso el modelo y te lo digo. Si queréis comparar los dos modelos, es decir, el modelo de Penacho me daría una cosa parecida a esto que sería la media de muchos modelos de Bocanada como estos. Es decir, cada uno de ellos tiene su ventaja y su inconveniente. Si yo tengo el modelo preparado para una determinada zona y tengo un dato de viento de ese momento en el que tiene lugar del escape puedo aplicar el modelo de Bocanada y me iría muy bien. Pero si no lo tengo aquí tenéis una aplicación a una situación de emergencia. Un almacén de cloro y nosotros en un día soleado, claro, con una velocidad de viento de tres metros por segundo tengo un escape de 900 kilos de cloro. Yo aplico un modelo gaussiano y dice más o menos la situación va a ser esta. En función de la velocidad de viento tendré una zona en las cuales voy a tener una concentración de 20 ppm de cloro con problemas gordos 3 ppm en esta zona de aquí con una cierta irritación y el resto más o menos no se va a notar excesivamente. Claro, es una cosa aproximada pero me va a dar una idea de las magnitudes. Yo sé que si tengo un escape de cloro esta zona de aquí aproximadamente voy a tener problemas. En esta área de aquí ¡ñah! conviene evacuarla y de aquí hacia afuera yo no esperaría en principio mayores problemas. Puedo evacuar hasta una cierta zona de seguridad pero en principio no esperaría problemas. Otra cosa es que luego en la realidad tenga estas condiciones exactas. Si resulta que no es de 3 metros por segundo tengo 5 metros por segundo esto igual se me va hasta aquí. Pero bueno yo puedo hacer como decía antes Damia la ventaja de los modelos yo puedo aplicarlo en condiciones distintas y puedo hacer una idea global. y si en lugar de esta velocidad de viento cojo esta dirección veré cómo afecta hacia esta zona. Son modelos muy sencillos pero tienen la ventaja de que son muy rápidos de preparar muy rápidos de correr en el ordenador son muy sencillos entonces me puedo hacer una idea global pero insisto sin demasiada exactitud. Vamos a ver la otra parte es decir ¿qué pasa si yo no quito complejidad de la ecuación y me limito a obtener una solución más o menos aproximada? Bueno esto es un campo que se ha desarrollado en los últimos 30-40 años gracias a los ordenadores es decir yo necesito una gran capacidad de cálculo numérico por ordenador y lo aplico a la dinámica de fluidos es sencillo se llama modelado de fluidos por ordenador evidentemente y esto me proporciona un concepto que ya he mencionado antes Damiá que es el campo de velocidades es decir lo que me da es cómo se mueve el fluido en cada momento entonces yo tengo un fluido que se mueve por una tubería por donde sea me va a dar la velocidad en cada punto del fluido y un dato que insisto es aproximado pero es relativamente exacto es decir yo no voy a obtener la velocidad de 5,48 pero voy a decir está entre 5,2 y 5,7 si corro el modelo varias veces al final obtengo un valor medio que puede ser bastante aproximado ¿cómo se hace eso? hay varias formas pero básicamente podemos decir que todo esto se hace con tres etapas primero necesito una malla una red de trabajo genero una alteración y veo cómo se propaga esa alteración por ejemplo una malla pues el cuadrado triangular la que mejor se adapte y sobre esta malla en el tiempo 0 yo creo una alteración digo en el tiempo 0 en este punto la velocidad es de 7 o de 48 para que sea me da igual y lo que hago es ver cómo esa velocidad se va propagando es decir inicialmente este punto 1 tiene una velocidad cuando el fluido se empieza a mover evidentemente esta velocidad por decirlo así se propaga se contagia y entonces todo el fluido se va a empezar a mover entonces yo voy calculando cada vez un paso más allá de forma que al final lo que hago es tengo todo el fluido se va moviendo desde el momento inicial y al final bueno llego a una situación en la cual todo el fluido se está moviendo aquí tenéis un ejemplo es una tubería con un color rectangular aquí veis la malla de trabajo fijaros como en esta parte de aquí la malla es relativamente amplia no es una situación problemática aquí tengo yo una distorsión de flujo con lo cual la malla es muy cerrada para poder tener mayor precisión y una zona intermedia aquí en la salida tengo también una zona relativamente laxa por decirlo así pero en las zonas problemáticas vuelvo a cerrar la malla para tener mayor precisión resultado final tengo el campo de velocidades del fluido es decir con esa malla tengo más o menos precisión en función de la zona pero yo puedo ver cómo se va a mover el fluido las zonas a las cuales va a haber más velocidad las zonas a las cuales va a estar el fluido estancado cómo van a afectar los bafles al movimiento puedo quitar bafles poner bafles etcétera entonces puedo hacer un modelado de cómo se va a mover el fluido por esta zona y una vez que tengo el campo de velocidad ya tengo todo prácticamente la base sobre el campo de velocidad yo puedo hacer lo que me da la gana porque ya sé cómo se va a mover el fluido por ejemplo si yo sé cómo se mueve el fluido ya puedo calcular cómo se mueve la masa la materia es decir si yo en este punto tengo una velocidad la que sea puedo calcular el caudal ya sé cómo se va a mover y si puedo calcular el caudal y la cantidad de materia tengo concentración puedo introducir una reacción química puedo ver cómo influye la reacción química cómo hace aparecer una sustancia o hace desaparecer de forma que si en este punto tengo una velocidad la que sea tengo un caudal y una concentración sé que a cabo de X tiempo aquí donde llegue este elemento del líquido donde llegue habrá reaccionado la velocidad ha podido cambiar habrá cambiado la concentración si tengo alguna reacción o algún problema de temperatura sé cómo ha cambiado la temperatura es decir si conozco las reacciones y tengo las ecuaciones que determinan la reacción química son sencillas o cómo cambiar la temperatura yo puedo modelar no sólo el movimiento del fluido y la velocidad sino los caudales la variación de concentración variación de temperatura todo lo que quiera todo aquello que pueda manifestar o que pueda representar mediante la reacción lo pongo encima del campo de velocidad y lo hago moverse con el fluido con lo cual ya tengo una representación bastante real de cómo funciona eso por ejemplo aquí tienes un caso de una distorsión en la atmósfera si yo tengo esto sea el típico mapa del tiempo yo creo aquí una cuadrícula y aplico a cada punto de la cuadrícula el campo de velocidad de viento la partícula o la cuadrícula se va a ir deformando en función del viento por ejemplo esta esquina de aquí es esta está por aquí está en algún sitio de por aquí y en algún sitio de por aquí mientras que pongamos por ejemplo este cuadro de aquí pues es este de aquí está aquí está aquí y está aquí es decir yo puedo seguir la deformación del fluido y de la misma forma en que sigo la deformación pues puedo ver cómo ha cambiado la concentración yo que sé de cualquier contaminante cómo ha cambiado la temperatura etcétera son modelos bastante potentes que permiten una aproximación bastante buena a la realidad problema son modelos complejos es decir lo que antes era un cono que sale de la chimenea ahora se transforma y hay una cosa necesito saber cuál es el perfil de velocidad que se acerca cómo tengo que modelar los obstáculos que hay ahí los remolinos que se forman las zonas que se forman aquí cómo se altera la velocidad etcétera tengo que saber cuáles son las ecuaciones matemáticas que gobiernan todo esto para poder meterlas en el problema y la mayor parte de las cosas más o menos se conocen entonces se pueden hacer cosas bastante buenas por ejemplo aquí tenéis el caso de una emisión en esta zona modelada evidentemente primero tengo que meter todo lo que es la ciudad todos los edificios en el modelo tengo que tener todo perfectamente cuadriculado y entonces el modelo me va a dar cómo se va a dispersar eso comparar con lo que sería el modelo gaussiano el modelo gaussiano es evidentemente mucho más sencillo me va a dar una forma mucho más simple mucho más fácil de calcular mientras que esto me va a llevar en un día lo tengo hecho el otro me voy a llevar varios meses solo para meter el modelo en el ordenador una vez lo tengo metido ya puedo correr todo lo que quiera pero hasta que lo meta necesito mucho tiempo entonces son modelos que son muy complejos desde el punto de vista de preparación y de cálculo necesitan mucha información previa y los resultados van a depender evidentemente de la densidad de la malla según sea más o menos cerrada y también de la medida del paso del tiempo yo puedo hacer que el programa avance de minuto en minuto de 5 metros en 5 metros cada hora cada mes depende de la escala de tiempo claro todo eso es tiempo de cálculo hay que sopesar las dos cosas la exactitud que necesito y el tiempo de cálculo que voy a hacer en el caso de fuegos la situación es similar yo puedo hacer un modelo de fuegos antes ha comentado Damia que había dos modelos básicos lo que serían modelos de zona y él ha llamado modelos de campo que en el fondo viene a ser lo mismo que en fluidos pero aplicado a fuego los modelos de zona son modelos muy sencillos normalmente se usan dos zonas hay gente que usa tres zonas pero no es que sean dos pero es un poco bueno como ha dicho Damia esto yo lo consigo todo igual esto todo igual y tantas lo puedo usar pues para calcular el flash over para saber cuando va a empezar a subir la temperatura ese tipo de cosas son modelos sencillos pero muy fáciles y los modelos de campo los modelos de malla son como los de fluidos necesito la malla tridimensional y sobre eso haré lo mismo creo el campo de velocidad de aire y sobre eso empiezo a meter el fuego el humo lo que sea la radiación el calor eso me va a dar puedo generar una imagen del humo puedo generar imagen de llamas también son programas o son modelos muy flexibles porque yo puedo hacer una llama por ejemplo la cual prácticamente la emisión de calor sea la misma en toda la llama puedo hacer una llama por zona de zona que tenga una zona muy caliente con una gran emisión de calor y otra zona más fría o puedo hacer que la emisión de calor sea progresiva varía progresivamente yo puedo meter muchos tipos de ecuaciones ahí y eso es lo que le da al modelo su gran flexibilidad pero también es uno de los problemas si yo no sé cómo funciona el modelo no tengo por qué creerme no sé de dónde vienen las soluciones entonces necesito saber cómo funciona el modelo para interpretar los resultados aquí tenemos un ejemplo es una estación del metro de Londres esta es una situación normal tenemos aquí la subida desde una de los andenes el otro andene está justo aquí abajo y sube por estas escaleras esto sería el hall central hay una salida por aquí a la calle otra salida por aquí a la calle y la tercera salida es por estas escaleras y tengo aquí el campo de velocidades normal es decir cómo se ventila eso en situaciones normales el aire viene desde los andenes sale por esta salida va por aquí hacia esta salida y por aquí también sube y sale por esta puerta yo ahora pongo un fuego aquí fijaros tengo ya la malla hecha es una malla triangular más o menos regular la he cerrado un poco bueno está cerrado un poco en la zona del fuego para aumentar la precisión pero el resto es una malla más o menos regular a los 5 minutos del fuego vemos que bueno hay algo más de velocidad de aire ha subido un poco la velocidad y esto tendríamos una modernización de la concentración de humo en el fuego el fuego está aquí y vemos que esta corriente parece ser la que domina y lleva el humo en esta dirección y hacia aquí pero bueno hay también cierta cantidad de humo que va en esa dirección si yo en este momento pongo la ventilación la ventilación lo primero que hace es aumenta la cantidad de aire la corriente de aire vemos que sale mucho más aire de aquí aumenta también la velocidad de aire en todas las direcciones vemos como empieza ya el humo a escapar en ciertas direcciones preferenciales y con unos segundos más de ventilación prácticamente el humo ha desaparecido del hall y todo el humo que se genera del incendio parece claro que va a salir por esta salida de aquí aparece aquí ya un remolino en fin vemos como el humo empieza a ir hacia arriba hacia la salida es decir podemos de alguna forma modelar es decir todo lo que ha enseñado Damia en el fondo se basa en estas cosas es decir básicamente es un campo de velocidad sobre el cual yo voy añadiendo cosas pero lo fundamental es cómo se mueve el fluido otras aplicaciones de estos modelos también he enseñado algunas una cosa que es muy interesante es predecir cómo se va a desarrollar el incendio y cómo puede eso afectar a otras cosas por ejemplo la respuesta a los sensores de incendio o los materiales es decir yo puedo crear un modelo de llama y ver cómo influye sobre una determinada zona en este caso yo tengo una llama digamos normal por decirlo así y veo cómo se está calentando este elemento y si yo creo una llama con una corriente que aleja la llama del elemento veis que la forma de calentarse la velocidad de calentamiento va a ser menor entonces esto puede ser un sensor o un sistema de incendios entonces yo puedo determinar pues el tiempo de respuesta del sensor en función de temperatura concentración de lo que sea o si esto es una virada de acero puedo determinar en qué momento va a fallar estructuralmente es decir una vez que tengo ya el modelo hecho yo lo puedo aplicar a un montón de cosas y por último tenemos los modelos de evacuación de edificios estos modelos lo que hacen es de alguna forma me van a indicar cómo se mueve la agencia dentro del edificio son modelos ya que son empiezas ya muy complejos aquí no estamos hablando de fluidos estamos hablando de personas que ya se pueden mover cada una como le da la gana entonces aspectos que pueden ser importantes en un modelo de este tipo la estructura espacial es decir cómo defino yo el espacio cómo trato a los ocupantes cómo se mueven los ocupantes y luego puedo empezar a meter más cosas que si fuego humo productos tóxicos etcétera en el caso de la estructura espacial volvemos a lo mismo que hemos visto hasta ahora tenemos modelos sencillos y modelos complejos yo puedo hablar de un modelo a base de espacios conectados o un modelo de malla en un modelo de espacios conectados sería un modelo digamos cual trato los espacios como una cosa única pero esta sala sería una sala única con tres puertas punto y la gente sale en un modelo de malla ya estoy tengo la red y la gente se va a mover de una celda a otra en un modelo digamos de espacios conjuntos yo tendría este es un espacio con cuatro personas y las personas salen en un modelo de malla hasta que no salga este estos tres no se mueven porque es que no pueden pasar es decir el nivel de detalle es mucho más fino es decir volvemos al modelo digamos simplificado general o a un modelo ya mucho más exacto mucho más preciso también puede cambiar la forma en que los ocupantes ven la situación yo puedo hacer que un individuo reaccione en función de lo que está viendo depende si no hay humo no hay humo donde está si ve la puerta si no ve la puerta o puedo suponer que la gente conoce el edificio la diferencia es importante en este caso por ejemplo lo normal es que la gente vaya a por la puerta más cercana en este caso no porque yo pongo una puerta aquí pero yo sé que la que hay más allá da mantenimiento y de ahí tengo una salida directa entonces el comportamiento va a ser distinto o simplemente que alguien dice no yo es que como he salido he venido por aquí ese camino ya me lo conozco y voy por ahí porque ahí no me voy a perder depende de si hay señalización todo ese tipo de cosas ¿cómo se comporta la gente también en general? también tenemos un modelo sencillo o un modelo más complejo el más sencillo sería considerar la gente como un fluido después de todo un litro de agua tiene un montón de moléculas pues una buchilla de un hombre tiene un montón de personitas ya está es decir yo puedo modelizar por ejemplo esta sala pues tiene yo que sé 70 personas pues mira 20 van a salir por ahí 15 van a salir por ahí y el resto por aquí la puerta hago el cálculo pum pum y en tanto una velocidad media no sé de metro por segundo en 8 segundos está esto vacío ya está se acabó no me molesto en qué hace cada uno evidentemente es un modelo que va a ser relativamente limitado pero bueno y el otro ya es cuando tengo ya mis personitas mis avatales y cada uno funciona como le haga la gana o no depende de lo que le diga yo yo puedo establecer respuestas automáticas en cuanto uno ve uno sale cingando lo más rápido posible por la puerta más cercana o bueno depende uno puede responder más rápido el 20% sale cingando 10% va a tardar 5 segundos en coger el abrigo y el otro pues no sé lo está pensando o puede decir no mira es que hay uno que tiene que salir el último entonces ese se espera y luego despacito mirando por todas partes puedo introducir también la influencia del humo según haya humo o no humo la gente va más o menos rápido pero si hay mucho humo la palma ese tipo de cosas bueno aquí veis por ejemplo dos casos ese día la misma situación pero con dos tipos de modelos un modelo digamos global que simplemente me va a dar densidad de gente que va a dar más o menos o las velocidades medias y por otro un modelo de avatales en el cual veo cada un personita se va moviendo queda claro que aquí va de un tapón también se pueden emplear estos modelos para ver cuál es la exposición de la gente a los tóxicos por ejemplo si yo tengo un incendio y puedo calcular la concentración de humo o productos tóxicos o lo que sea puedo comparar dos trayectos distintos de gente que va por distintos sitios y en función de la concentración que hay que me da el modelo en cada sitio puedo ver la cantidad de tóxicos que va a absorber esa persona según vaya por un lado o por otro me puede servir para determinar un poco lo que comentaba antes la mía con el modelo de la mina yo puedo determinar cuáles son las rutas preferentes de salida en función de dónde esperé yo que se genere un incendio etcétera y finalmente cuestión práctica si yo tengo que enfrentar una cosa de esas lo primero voy a intentar preguntar al profesional que sepa de modelos si no qué criterios puedo tener yo a la hora de decirme por un modelo o por otro o mirar lo primero y más importante para qué quiero ir yo el modelo los modelos son muchos muy distintos por ejemplo un modelo de evacuación me puede interesar a mí simplemente saber cuánto tiempo tarda un edificio en evacuarse es decir necesito un modelo relativamente sencillo o quiero ver dónde se van a porcir los tapones aunque en el caso necesito ya un modelo mucho más complejo también es importante conocer la historia y el origen del modelo normalmente un modelo deriva de alguien que ha hecho un programa hay que saber ese quién es y para qué lo ha hecho insisto por ejemplo volviendo al caso de la evacuación pues es un ingeniero que quería saber cuánto tiempo tarda un edificio en evacuarse o puede ser un psicólogo que estaba haciendo un estudio de cómo se comporta la gente en situaciones de emergencia y que luego pues ha derivado el modelo de evacuación o puede ser un modelo de alguien de la industria cinematográfica que estaba haciendo animación para películas para mover muchos números en películas una cosa de esas y eso mismo me va a indicar cuál es la información previa que necesito para el modelo no es lo mismo un modelo de tipo gaussiano de penacho sencillito que con llamar a Higeldo y que me da la decisión de viento y la velocidad media me vale o yo quiero hacer ya un almacén como hacía la mía también es importante cómo me presentan los resultados y cómo porque claro yo puedo tener una gráfica muy bonita pero si yo quiero resultados numéricos si yo quiero que esto es un 7,4 depende y finalmente muy importante está el modelo verificado es decir porque los modelos son fáciles de hacer se pone allá hacia el modelo y salen numeritos claro eso no me garantiza que el modelo sea real o que realmente se ajuste la realidad entonces es importante saber si el modelo se ha verificado con en situaciones reales lo que decía la mía en un momento quemaba una caja para tener valores de una serie de parámetros eso es importante si el modelo no está verificado malo bueno esto es un poco lo fundamental un poco para que os hagáis una idea vamos a ver algún este es un poco largo este por ejemplo puede ser más bonito este sí es un ejemplo de evacuación de un tren ves como bueno es un modelo sencillo pero se ve como la gente se mueve el programa digamos los mueve en función de una serie de parámetros etcétera y de esa manera poco a poco van saliendo todos como he dicho antes esto se puede complicar metiendo metiendo humo hay modelos de esos empieza a salir humo la gente empieza a caer como moscas hay incluso modelos o vídeos se puede encontrar la red en los cuales se ven reproducciones de incendios por ejemplo en discotecas vagones y se ve como se ha intentado reproducir la situación normalmente yo al menos los que he visto dan más muertos que en la situación real suele pasar pero bueno os podéis hacer una idea un poco de cómo van las cosas este es el tipo de cosas que os podéis encontrar en el mercado pero insisto primero preguntar a alguien experto del tema si esa evacuación irá al 112 que se maneja este tipo de cosas o gente como Damia etcétera que os echará una mano vale bueno pues yo creo que con esto ya es bastante si queréis más pero yo porque podemos tomar un café bueno salvo que haya alguna pregunta agradecemos la presentación como siempre gracias vale aplausos